Hola chicos como se encuentran, espero super super bien, el día de hoy les mostraré como crear un pirata al puro estilo Bloxfruits, totalmente fácil y rápido. Hasta la próxima. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito, podemos elegir si usaremos ese cuerpo o lo ponemos todo cuadradito. Mi complexión es esta por si quieren copiarla, pero pueden ponerla a su gusto. Como todo buen pirata, necesitaremos un sombrero de esqueleto pirata así que nos equiparemos este. También buscaremos y nos equiparemos con este pelo rojo animado. Buscaremos y nos equiparemos esta cara animada de ojos verdes de preferencia. Como todo buen pirata sin ojo XD, nos equiparemos este parche negro de esqueleto. No puede faltar la espada, aunque es opcional y podrían ahorrar esos Robux. Este accesorio capucha 3D es opcional, pero si eligen equiparla les dará un mejor aspecto. Por último solo nos pondremos la ropa con este nombre que están observando en su pantalla y tendremos listo el personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!